La hermana se reclama, que haganse a cabo mañana, un poblero en la sierra. Echando una cadenita, y echando una cadenita, de tu muñeca mi mano, y cualquiera que nos vea, dirá que somos hermanos, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. La hermana se reclama, que nos vea, dirá que somos hermanos. Como yo quiero a mi madre, como quiere que te quiera, como yo quiero a mi madre, será que me hagas la vida, como yo quiero a mi madre, como quiere que te quiera, como yo quiero a mi madre, 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 como yo quiero a mi madre En el campo hay una flor que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. En el campo hay una flor que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. En el campo hay una estrella que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. En el campo hay una flor que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. En el campo hay una flor que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. En el campo hay una flor que la llama en el quebranto, no la suba tan arriba que no se merece tanto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!